En el siguiente espacio, son responsabilidad de sus realizadores y no reflejan la postura institucional de la estación. Zenú Radio, porque el disentir hace parte de nuestra filosofía. En Zenú Radio, las noticias de Multinoticias. Resumen informativo del acontecer en Montería, Córdoba, Colombia y el mundo. Dirige y presenta, Edgar Francisco Estudillo, la voz de la experiencia. Multinoticias, periodismo al servicio de la paz y la comunidad. Multinoticias, periodismo al servicio de la comunidad. Amigas y amigos oyentes, muy buenas tardes. Es una bendición compartir con ustedes la noticia de Montería, Córdoba, Colombia y el mundo. Les estamos saludando en la coordinación, Máster Central de Zenú Radio, Carlos Vidal Santos. En la supervisión gerencial, Jairo Aníbal Doria. En la dirección de Multinoticias, este servidor, Edgar Francisco Estudillo Vázquez. Periodismo al servicio de la paz y la comunidad. La gratísima compañía de Luis Rodríguez. Hoy es viernes 3 de agosto del año 2018. Mi querido Luis, restan 150 días para que finalice el año. 150. Recordamos los siguientes hechos que fueron noticia el 3 de agosto a través de la historia. El 3 de agosto del año 435. Luego de ser despojado de sus investiduras, de su cargo, el patriarca de Constantinopla, Nestorio. Considerado como el impulsor de la teoría cristológica, llamada Nestorianismo, fue exiliado por el empedador bizantino Teodosio II. Llevado y recluido a un monasterio en Egipto hasta su muerte. El 3 de agosto del año 1778, en Italia, fue inaugurado el famoso teatro La Escala de Milán. En donde solamente se presentan los músicos, compositores, intérpretes, orquestas, grupos filarmónicos. Que reúnan los requisitos y protocolos muy exigentes de la directiva de la Escala de Milán. El 3 de agosto del año 1826, en Moscú, fue coronado el zar Nicolás I. El 3 de agosto del año 1877, nació la laureada escritora lituana, Satrinos Rakana. El 3 de agosto de 1911, nació el compositor mexicano, Manuel Esperón. Muchas de las rancheras, boleros y astazones, que se conocen del pentagrama mexicano. Son de la autoría de Manuel Esperón. El 3 de agosto de 1932, nació el poeta y pintor mexicano, Marco Antonio Monte de Oca. Encontramos muchos montes de Oca en México, en Bolivia, en Perú y en el Ecuador. El 3 de agosto del año 1943, en Caracas, fue publicado el primer número del diario El Nacional. Y claro están los montes de Oca, de acá de Lorica, de Cotorra, igualmente de Montería. El 3 de agosto del año 1943, en Caracas, fue publicado el primer número del diario El Nacional. El 3 de agosto de 1944, nació el cantante español Nino Bravo. El 3 de agosto de 1950, nació el expresidente colombiano, Ernesto Sanber Pizano, está de cumpleaños hoy. El 3 de agosto del año 1957, Balacia se independizó del imperio británico. El 3 de agosto del año 1998, el joven piloto, Matías Ruz, cobró fama internacional, fue condenado por haber aterrizado de manera temeraria y atrevida una avioneta en la Plaza Roja de Moscú y después fue expulsado de la Unión Soviética el 3 de agosto de 1998. Hoy se ha celebrado el Día Internacional de la Planificación Familiar. Y en Zipaquera, Colombia, allá donde está la Catedral de Sal, uno de los monumentos y los referentes importantes de nuestra geografía, pues se ha conmemorado el tradicional día de los cinco mártires criollos que desafiaron al Imperio Español y fueron fusilados allí en la plaza principal de Zipaquera. Sí, señor. Aquí en Multinoticias le damos públicas gracias a Dios por su inmensa bondad y misericordia, por la vida que nos da y tantas bendiciones derramadas en salud, trabajo, familia, techo, alimentación y bienestar. El Señor es misericordioso, el Señor bendice a los niños y niñas, a los jóvenes, a los adultos, a las personas mayores, hombres y mujeres. Amigo oyente, le invitamos a caminar de la mano del Señor, a actuar con honradez, de manera justa y responsable, respetando los derechos de los demás y cumpliendo elementales deberes. Así construye usted paz, así construye usted democracia, así construye usted inclusión social, lo más importante, justicia social, respetando los derechos de los demás y cumpliendo elementales deberes. Mil gracias a don Dairo Otero que me está escuchando en la ciudad de Medellín, a Dairo Luis Piñérez que me está escuchando en la apartada, igualmente al colega Jorge Velásquez. Saludo muy especial también a los amigos que nos están escuchando a esta hora, en el municipio de Planeta Rica. Álvaro Escobar, ¿qué más, Alvarito, cómo estamos? Abel Ayala, en el municipio de Cereté. Efraín Díaz Aguilar, aquí en Montería, con Fabio Gómez Ricardo. Mil gracias a todos ustedes. Un abrazo grande para ustedes. Mil gracias por estar en nuestra sintonía, estar acompañándonos. Qué interesante todo este tema. De gozar, de disfrutar de su compañía. Muy bien. Las seis de la tarde y catorce minutos, seis de la tarde y catorce minutos. En las últimas horas, aquí en la ciudad de Montería, se ha presentado, pues, una situación que ha originado toda clase de reacciones. Y en lo relacionado con el fallecimiento de un ciudadano a quien un policía sencillamente le disparó ayer en un retén de control. Y la situación, pues, ha ido aumentando precisamente en las redes sociales, reacciones de diferente naturaleza. Pues, como ya lo sabemos, como lo hemos informado de manera oportuna, agentes de la Policía Metropolitana de Montería, dos agentes, dos, que realizaban un puesto de control ayer en la margen izquierda del río Sinú, cerca del puente Segundo Centenario. Allí, muy cerco a un reconocido vivero llamado Pitolandia. dispararon a un motorizado porque evadió la orden de pare donde se verificaban documentos de los vehículos y antecedentes de los viajeros. La víctima fue identificada como Robinson Manuel Milanes Zurita, de 36 años, padre de cinco hijos, una persona ya con 18 años y cuatro menores. Robinson Manuel Milanes Zurita, que entró a recibir un impacto de bala a la altura del estómago, perdió el control de la moto en la que se movilizaba, se estrelló contra una baranda metálica y fue a parar al fondo de una cuneta con unos 10 metros de profundidad. Minutos después de haber hecho los disparos, los dos uniformados, llegaron hasta el sitio, bajaron al lugar donde se encontraba malherido Robinson Manuel Milanes Zurita, a quien sacaron halando el cuerpo hacia arriba y sin la observación de los protocolos y medidas de seguridad. que establece toda clase de códigos nacionales e internacionales en estos casos. En varios videos filmados por personas que llegaron al sitio, se observa de manera burda, como los agentes sacan el cuerpo de esta persona como si fuera un costal y todavía estaba viva. Desde ese lugar lo llevaron a una clínica donde falleció a las 7 y 30 de la noche. Versiones que se conocieron en el sitio de los hechos indican que un primer agente al querer persuadir al ciudadano hizo un disparo al aire. Ver otro policía le apuntó y lo impactó con el resultado descrito. Su fallecimiento. Uno de los policías hizo el disparo al aire, pero el otro sí le disparó al motorizado, hiriéndolo a la altura del estómago. El tiro entró por el costado derecho y salió por el izquierdo. Los familiares del fallecido dijeron que el procedimiento policial fue brutal y despedido. Anotaron que su pariente solo quiso evitar que le quitaran la moto porque en el momento no portaba el pase y que este no era el motivo para que le quitaran la vida. Anoche le dieron el poder a un abogado y le entregaron las primeras pruebas fílmicas. Tres personas aceptaron declarar como testigos y coincidieron en anotar que este procedimiento no fue el más adecuado de las autoridades. El comandante de la policía metropolitana en un lacólico comunicado que leyó hizo un resumen muy oficial de los hechos y anunció que la policía investigará lo que aconteció. Los familiares del oxiso ya instauraron la denuncia esta tarde hasta el medio día no la habían instaurado. Testigos dijeron que cuando los policías que dispararon bajaron hasta la cuneta creían que Vilanesurita estaba haciéndose el muerto y le pegaron varias patadas y golpes como consta en los videos. Segundo después se percataron que estaba malherido y ante la exigencia de decenas de personas que ya estaban observando el acontecido procedieron a sacarlo de balagana arrastrándolo. Todos estos hechos han provocado una oleada de indignación ciudadana de rechazo al procedimiento de protesta y también todos estos hechos serán objeto de investigación. Consultamos a algunos especialistas en derecho penal en conocimiento de los procedimientos de los agentes de la policía. Una de las preguntas que se hace la ciudadanía es ¿está dado a los agentes de la policía disparar como sucedió en esta ocasión porque sencillamente un motociclista al verlos a los 20 30 metros en una curva o en terreno directo con la visibilidad suficiente da la vuelta por cualquier circunstancia porque no lleva los documentos completos porque quiere esquivar la autoridad porque no quiere someterse a una requisa porque sencillamente le da miedo que le quiten la moto o por una circunstancia más grave puede tener antecedentes puede tener problemas con la policía o con la justicia está dado que cuando una persona retrocede ya si se en contravía y violando las disposiciones de tránsito se devuelve huye está dado disparar y se preguntan dispararle a una persona que no les está insultando que no los está molestando dispararle a una persona que no les está amenazando no lleva armas no tiene antecedentes sencillamente no dio no hizo caso a la orden de pare y se preguntan hoy muchas personas allí en pleno corazón de la ciudad en la plaza de Bolívar en la carrera cuarta a diario no ve como mototaxistas cuando ven a la policía media cuadra se regresan o se meten por otra calle si se aplicara este procedimiento muchos muertos se estarían contando hoy muchos motociclistas estarían ya en el cementerio a diario a diario no ve como motociclistas mototaxistas esquivan a la autoridad está dado igualmente que y es permitido es permitido que la autoridad mueva a una persona en un estado de gravedad herido con un impacto de un arma oficial en las circunstancias como fue movido trasladado a la clínica como fue arrastrado sin los protocolos del caso está igualmente dado y es responsable y es serio y se cumplen las normas cuando toda la escena del acontecido sencillamente se alteró esto y otros interrogantes se hacen los parientes los familiares se hacen los expertos los penalistas los analistas y la misma autoridad policiva la misma autoridad policiva y hoy pues hombre me encontré que esta familia la familia del señor víctima de esta situación del señor milanés Zurita me encontré con que ha vivido un karma de violencia ya ha vivido un drama del conflicto social y político del país que produce sencillamente les cuento no lástima dolor produce dolor hay familias en el mundo que son famosas por llevar el signo de la muerte de la tragedia la familia Kennedy por ejemplo hay otras familias muy famosas en Europa pero es que en Colombia en donde el conflicto duró más de 50 años y en donde se vivieron múltiples guerras de baja intensidad pues tenemos no diría yo centenares de casos dramáticos sino miles de casos de familias que han vivido tragedias como la que voy a resumir en el año 1998 el padre de este infortunado Robinson Manuel Milanés Zurita que murió porque un policía le disparó aquí en la ciudad fue muerto por la guerrilla de las barras en la vereda en el corregimiento de Batatas vereda murmullo alto y con él murieron varios hermanos o sea tíos del difunto ahora Alberto Antonio Milanés Gabriel Antonio Oscar Castillo José Castillo y esta familia debía abandonar Batatas refugiarse inicialmente en Tierra Alta y después venirse para Montería en busca de tranquilidad de seguridad de protección de las autoridades y jamás pensó que el drama seguiría en una oportunidad uno de los hijos precisamente de Robinson Manuel Milanés fue objeto de un atraco y por poco lo matan en otra ocasión uno de los familiares desplazados se tuvo que enfrentar un problema también de atraco y de inseguridad de Montería se salvó de milagro y Robinson Manuel Milanés Zurita miembro de esa familia pues trabajaba como cobrador y algunas veces hacía de mototaxista pero no era el día de ayer ayer estaba cobrándole a una empresa con la que tenía un contrato de cobros y precisamente cuando las malas horas se van a presentar suceden las cosas que usted no cree un hermano le prestó una moto para que fuera hacer precisamente dos cobros y se ganara una mínima comisión y sucedió lo que sucedió y en medio de este drama de esta situación pues la familia se ha abstenido de pelear las tierras 78 hectáreas allá en Batatas porque dice que no hay condiciones para regresar porque después tuvieron que enfrentarse a grupos para militares que los persiguieron que los expulsaron y además de eso pues esta familia ha tenido que arrinconarse con mucha humildad y sobrevivir en difíciles circunstancias de Montería y para colmo de males hoy enfrenta esta nueva desgracia la madre de Robinson Manuel Milanés Zurita desde ayer solo pide que le presenten a los dos agentes de la policía y especialmente a quien le disparó a su hijo para que le explique por qué lo hizo y la familia esta familia humilde espera que ahora se haga justicia espera que la autoridad policía le explique por qué le dispararon a su hijo por qué se hizo este procedimiento así si él no era ni delincuente ni terrorista ni ladrón ni no estaba siendo nadie legal y además de esto le expliquen por qué a un herido casi de muerte lo arrastraban como si fuera un saco un costal y no han encontrado hasta ahora ese pronunciamiento oficial no están satisfechos y esperan que alguien en esta importante entidad lo haga y esperan que la investigación que adelante la fiscalía no permita que esta situación que tantas reacciones de respaldo y solidaridad ha tenido en la ciudadanía pues tenga un desenlace para ellos justo por lo menos para ellos consecuente con los hechos nosotros entendemos que se presentan esta clase de episodios de incidentes lamentables cuestionables nosotros entendemos también que desde nuestra óptica periodística no se puede ni sorlayar ni menospreciar y ahora pues pretender destruir la imagen de una entidad que trabaja por la seguridad por la tranquilidad por la protección de los ciudadanos sabemos que se presentan accidentes malas horas dificultades como esta y eso no nos permite ni nos da autoridad para pues cuestionar la buena labor que se desempeña en muchos frentes pero hay excepciones hay desafueros hay abusos hay procedimientos que merecen ante la opinión pública sencillamente una explicación seria y consecuente como muchos colombianos queremos respetamos apreciamos la labor policiva ver hay situaciones que desbordan lo normal y que originan problemas y dificultades y esperamos que se aclaren y sabemos que pues la autoridad policiva dará la explicación sensata sobre el particular sobre el particular hablé con uno de hermanos hablé con varios pero hablé con uno de ellos muy golpeado no los quise revictivizar muy adoloridos muy sentidos pues imagínense con dándome esa tragedia que les ha tocado que vivir durante los últimos 15 o 20 años les matan el papá los tíos los primos los expulsan los vuelven víctimas del conflicto los desplazan a la ciudad y aquí enfrentan serias dificultades y problemas de sobrevivencia ahora esta tragedia en fin muy serio este caso además muy doloroso muy doloroso y así hay muchas familias que vienen de enfrentar la muerte la persecución la expulsión los han dejado la miseria les han quitado todos sus bienes se vienen a la ciudad y enfrentan otra clase de problemas escuchemos este testimonio por favor la denuncia correspondiente si señor aquí está el hermano de la víctima de este hecho está comentando que ha pasado amigo Jairo a ver bueno ya instauraron la denuncia correspondiente pues hasta el momento no he instalado me ha quedado yo quiero primero de pronto pasar de de este dolor de mi hermano la sepultura ya de pronto estabilizarme con un poquito más porque la verdad es que este golpe que he recibido un golpe duro van dos golpes que me han marcado la vida para siempre hermano la muerte de mi papá mis dos tíos la de dos primos la de otro tío mío más por parte de mamá y tener que dejar de pronto uno todo y venirse a una ciudad que donde si usted no trabaja no come entonces al ver esta injusticia tan grande que han cometido con mi hermano ¿por qué? porque mi hermano no era un terrorista mi hermano era un excelente hombre deja cinco niñas huérfanas huérfanas menores de edad pues una está ya mayor pero de todos modos es hija la otra vive con la mamá en Tierra Alte y tiene dos a cargo que están acá con él que estaban con él entonces hermano la verdad estoy muy triste y y es un dolor que ya usted lo podrá imaginar de pronto lo que uno a veces ve de pronto con con la injusticia del estado que que por ejemplo nosotros tenemos finca tenemos finca y no poderla uno de pronto disfrutar por culpa de la violencia de pronto por culpa de la verdad que no me explico grupos armados ilegales tener que vivir usted de pronto esa esa zozobra que tenga usted que salir dejarlo todo hermano claro es duro y venirse a la ciudad para enfrentar estos problemas tan delicados por ejemplo la muerte de mi hermano es un ejemplo que yo le doy y que quiero que de pronto esto se haga viral por qué porque el estado de pronto esa violencia que afectó tantas familias por allá por la vereda en Murmullo con regimiento de batatas esa carretera digamos usted usted va y todo tener cuando fuimos de pronto a sacar a mi papá de por allá esas tierras que usted dejó limpias ya esa vuelta en montaña ya usted como que y la tanta injusticia que hay de parte del estado de parte de lo que es policía entonces lo entiendo claro oígame cuéntenos en hay hay pues muchas reacciones sobre este caso porque el común de la gente dice por qué le dispararon si no estaba poniendo en peligro ni enfrentando a la autoridad eso es lo que yo quisiera que de pronto el señor o los señores agentes que dispararon y que le quitaron la vida a mi hermano que me den la cara ya y me digan por qué lo mató quiero que me diga la verdad mi mamá hace un deseo que también me dijo mío lo único que quiero tener de frente a los dos policías que le quitaron la vida a mi hermano entonces hermano claro han pensado ustedes sepultarlo cuando escúseme pienso que el domingo lo entiendo perfectamente en su dolor mañana el domingo en la mañana muy bien bueno yo lamentando esta situación no le quiero revivir ese dolor sí señor y una persona pues que no resiste el llanto el dolor que me dice por favor simplemente hasta aquí le puedo explicar le puedo comentar pues uno respeta ¿no? como periodista ello no lo revictimiza más comparte ese dolor esas angustias esas expectativas y esas preguntas ¿qué dijo el coronel hombre Freddy Correa anoche luego de conocer los hechos entregó este comunicado en su propia voz escuchemos al coronel Freddy Correa precisamente sobre las cinco de la tarde aproximadamente uniformados que adelantaban planes preventivos en el sector conocido como Pitolandia es su jurisdicción de la margen izquierda del río Sinú y realizando los planes de control un motorizado se acerca al sitio donde se encontraban estos policiales y al observarlos hace un giro se devuelve y es donde uno de los uniformados acciona el arma donde desafortunadamente impacta a este ciudadano inmediatamente es auxiliado y es llevado a un centro asistencial donde desafortunadamente el paciente fallece en estos momentos nos encontramos en coordinaciones con el cuerpo técnico de investigación los cuales están a cargo de esta investigación para efectos de transparencia institucional y de igual manera la policía nacional está revisando la situación de modo tiempo y lugar donde ya se aperturó la investigación disciplinaria y de igual manera todo el acervo probatorio va a ser aportado para la investigación que se aclare y que está realizando el CTI lamentamos profundamente este hecho a la familia y podemos garantizarle que toda esta situación que se presentó va a ser aclarada para informarle posteriormente a sus seres queridos muchas gracias bueno ese es el comunicado que el mismo coronel Freddy Correa pues ha leído y ese es el único pronunciamiento que se conoce sobre este lamentable episodio Jairolin Milanes Zurita que ustedes escucharon en la entrevista anterior dice que su hermano su hermano sencillamente fue objeto de un abuso de autoridad de un hecho que debe ser investigado seriamente que su hermano cayó sobre el canal y los agentes no hicieron el procedimiento adecuado no llamaron a una ambulancia lo sacaron de allí como si fuera un perro un delincuente lo arrastraron como muestran varios videos y piden sencillamente pues una severa investigación sobre este particular lo lamentamos por el oxiso lo lamentamos por la familia lo lamentamos por la policía lo lamentamos por la misma sociedad que asiste a un episodio triste como este el propio alcalde de la ciudad de Montería pidió claridad sobre la situación y digo que lamentamos profundamente el desafortunado hecho registrado ayer en un puesto de control de la policía en la margen izquierda de Montería en el que perdió la vida el ciudadano Robinson Milanes Zurita y le pedimos a las autoridades esclarecer este caso cuanto antes y así hubo pronunciamientos de diferente naturaleza las 6 de la tarde y 40 minutos 6 de la tarde y 40 minutos pasamos a otras informaciones por estos días se han presentado fuertes vientos lluvias muy fuertes en municipios como Lorica San Bernardo del Viento Cotorra y miren ustedes que las comunidades muchas veces sufren por inundaciones otras veces por vendavales otras veces por lluvias fuertes pero lamentablemente terminan sufriendo Fabián Lora director de la unidad de gestión de riesgo nos resume esta semana cómo cómo han estado las cosas en materia de emergencias y en qué municipios se han dado doctor Fabián en esta semana se han presentado vendavales en Cotorra en Moñito y San Bernardo del Viento donde hemos tenido afectaciones en viviendas voladuras de techo algunas casas de baré que de palma que se cayeron en su totalidad y cultivos de plátano bastante afectados estamos en el municipio de Cotorra y Agua Tendido solamente estamos esperando por parte de San Bernardo del Viento y Moñitos el censo de las afectaciones para entrar a apoyar a estos dos municipios ¿la situación más delicada en qué municipio? hasta el momento pues en el municipio de Cotorra y en el municipio de Moñito que han sido bastante afectados tanto por las lluvias como por las temporadas de Vendavale ¿el comportamiento del Sinú cómo está hoy viernes? ha disminuido bastante el caudal del río pues todos los a nivel de IDEAM ha bajado las alertas en este momento no tenemos alerta en el Sinú por lo que nos da un parte de tranquilidad y poder llevar a la recuperación de los municipios afectados ¿no hay alertas en San Jorge? tampoco hay alertas en San Jorge hace aproximadamente 20 días que no tenemos alerta y por lo tanto eso nos mantiene activos y tratar de recuperar al máximo estos municipios antes que se venga la segunda temporada de lluvias Muy bien doctor Fabián Fabián Lora de la unidad de gestión de riesgo del departamento la oportuna terminó esta semana más de sin vientos para las comunidades afectadas por los puertes vientos en Lorica San Bernardo del Viento y Cotorra no ha pasado todavía la emergencia en la cuenca del Sinú ahora la autoridad ver bien a los comités locales de emergencia frente a las lluvias que están próximas y que han sido anunciadas por el IDEAM la autoridad policía reportó igualmente en las últimas horas la desarticulación de la banda delincuencial Los Jíbaros fueron capturadas 13 personas y aprendida una adolescente en dirigencia de registro y hallaramiento según la policía del departamento Córdoba que trabajó con la Sijín la Sipol la Viscalía 26 Sesional de Lorica el Gaula Militar la Brigada 11 del Ejército logrando la captura de estas 13 personas entre ellas un adolescente todos integrantes de la banda de Los Jíbaros que operaban en los municipios de Lorica San Antero y Movil la labor investigativa y de seguimiento tuvo una duración de 10 meses y gracias a la recolección de elementos materiales probatorios ya la aplicación de entrevistas se logró con el apoyo del Juzgado Provisco Municipal con función de control de garantías de San Antero emitir órdenes de captura contra los integrantes de esta estructura en 12 dirigencias de registro y hallaramiento a inmuebles ubicados en el casco urbano de los municipios se mención los uniformados capturaron a Lázaro Ortega de 54 años cabecilla de la estructura delincuencial Cristian Ortega quien sería el encargado de coordinar la actividad delictiva con los demás integrantes de la banda distribuyendo más de 24.012 de marihuana bazuco y clohidrato de cocaína también fueron capturados Luis Torres apodado el Manco Francisco Osorio Burri Gilson Mejía Gilson Mejía alias Toyo y Láziz de Serrano el Grande que son los eran los encargados de la distribución y comercialización de estupefacientes y alcaloides además capturaron a seis personas incluyendo la presión de una adolescente así mismo se logró la incautación de 45 dosis de cocaína 930 mil pesos en efectivo producto de la venta de estupefacientes y alcaloides y la inmovilización de una motocicleta utilizada para la distribución del vicio vale la pena señalar que el coronel Jairo Vaquero Puentes entregó el informe de estos operativos que se han cumplido en el departamento de Córdoba y ha señalado sobre el particular escuche esta organización delincuencial que tenía como sitio para elinquir los municipios de Lorica San Antero y Momil fue desarticulada luego de más de 11 meses de investigación que llevaron a la realización de 12 diligencias de allanamiento que junto con la Fiscalía General de la Nación permitió que se capturaron 13 personas y fuera aprendida una adolescente estas personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes y fueron cobijadas con medida de aseguramiento en centro de establecimiento carcelario estas personas distribuían cerca de 24 mil dosis de suficientes mensuales si señor allí está la información entregada precisamente por el comandante de la policía en el departamento de Córdoba las seis de la tarde y cuarenta y siete minutos seis de la tarde y cuarenta y siete minutos oído más noticias a esta hora precisamente vamos a hablar de los venezolanos de más de cuatro mil venezolanos que están debidamente registrados en la ciudad de Montería mi querido Carlos que se han vuelto una especie de dolor de cabeza para las autoridades pero también han disfrutado de beneficios de salud de educación en fin pues los cerca de cuatro mil venezolanos que fueron identificados mediante el registro administrativo de migrantes venezolanos realizado en la casa de justicia entre medio abril y junio a través de la oficina de gestión del riesgo y la alcaldía ya pueden diligenciar su permiso especial de permanencia permiso especial de permanencia lo podrán hacer a través de la página web migracion colombia todo pegado migracion colombia punto go punto co en la fecha establecida conforme al número de formulario otorgado a los momentos de realizar el censo la información fue confirmada por el secretario de gobierno arturo mercado pérez quien explicó que según lo establecido por la oficina de migración colombia el permiso especial de permanencia ped creado mediante resolución 5797 de 25 de julio 2017 así lo establece el documento autoriza a los ciudadanos venezolanos residentes en el territorio nacional hay que recer cualquier actividad o ocupación legal en el país incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de una vinculación o de contrato laboral es importante recalcar que este permiso especial no es documento de identificación es una herramienta del gobierno nacional para regularizar su permanencia en la república de colombia este permiso se otorgará para un periodo de 90 días calendario prorrogables por periodos iguales sin que supere el término de dos años de dos años las 6 y 49 minutos mi querido Carlos nos vamos a mensajes institucionales y comerciales y ya regresamos con más información en cenur radio las noticias de multinoticias resumen informativo del acontecer en montería córdoba colombia y el mundo dirige y presenta edgar francisco estudillo la voz de la experiencia multinoticias periodismo al servicio de la paz y la comunidad desde la sabana se transmite una señal que se siente y se escucha en todo lugar es el encuentro de dos mundos que vienen y van de tradiciones y acordeones de culturas de culturas y valores de culturas serenu radio el contenido que te va a costar serenu radio te informan que entienden ahora vas a cambiar serenu radio desde Córdoba mi tierra se transmite la señal serenu radio el encuentro el encuentro de dos mundos serenu radio serenu radio el encuentro de dos mundos planeación y gestión para el desarrollo regional un compromiso con la comunidad amusim acompañan a los municipios y entidades en la dirección y ejecución de planes amusim la asociación de municipios solidarios y sostenibles amusim surtipollos y desechables del sinú donde podrás encontrar pollo entero pechuga perdil visto pescado alas de pollo colombina y todo lo relacionado con desechables visítenos en la calle 22 diagonal al colegio militar teléfono 785 1124 surtipollos y desechables del sinú y desechables del sinú por compras superiores a 30 mil pesos el domicilio es completamente gratis desde la perla del sinú montería colombia escuchas escuchas www.senurradio.com estación online senurradio el encuentro de dos mundos en senurradio las noticias de multinoticias resumen informativo del acontecer en montería córdoba colombia y el mundo dirige y presenta edgar francisco estudillo la voz de la experiencia multinoticias periodismo al servicio de la paz y la comunidad muy gracias a todas las amigas y amigos que continúan con nosotros un abrazo grande saludos saludos muy especial para catia sandoval hugo romero carlitos cabargo doña doli fernández que me escuche en medellín luisa raillo que está en la feria de las flores muy amable saludos muy especial albarito maratines a lucy a lucy lucy no lucy gómez lucy como estamos me alegra saludarla las autoridades capturaron a un hombre que disparó a una menor de edad en el barrio de la granja de montería el hecho ocurrió hoy cuando el sujeto llegó hasta la residencia del adolescente para cobrar un dinero que debía a su pareja al no quedar conforme con la respuesta que obtuvo el agresor identificado como manuel en auxilo de 40 años sacó su arma de fuego y en medio de un forcejeo que o el otro hombre se le escapó un disparo que impactó a la menor en uno de sus brazos de estos cobradores abusivos y temerarios también hay que hablar porque ya hemos recibido varias quejas de cobradiarios extorsionistas que llegan a algunas residencias con arma en mano a cobrar la herida no fue de gravedad y la joven se recupera en un centro asistencial en auxilo fue dejado a disposición de la fiscalía y lo cobijó con la medida de aseguramiento intramural intramural las 6.55 minutos 6.55 minutos hoy se hizo el lanzamiento del mes del adulto mayor de las personas mayores por aquí alguien me mandaba precisamente me mandaba un mensaje no claro yo estoy metido ahí nada menos en ese combo como voy a negar mi edad me pasa es que yo soy un adulto muchachón o no carlitos como es que dicen ahora los pelados cuando están que estoy men comes estoy melo estoy melo estoy melo si señor bueno total de que el alcalde de montería hizo el lanzamiento si señor del mes del adulto mayor habrá una serie de actividades importantes una serie de labores que se van a cumplir aquí en la ciudad de montería y sobre ese particular el alcalde manifestó y precisó escuchémoslo nos llenamos de alegría para poder contagiar a todos los abuelos de la ciudad tenemos una programación muy incluyente que este año quiere llegar a todos los rincones de la ciudad vamos a hacer actividades en todas las comunas urbanas de montería y en la gran mayoría de corregimientos vamos desde oferta lúdica, recreativa, psicosocial prevención en salud días de cine días de recreación días de deporte lo que queremos llevarle es felicidad a nuestros abuelos de montería y una gran noticia que he dado hoy y es que como este lugar que es el centro vida de espíritu de dios que es un club de abuelos que inauguramos el año pasado acá en el sur de la ciudad vamos a iniciar durante este mes de agosto uno nuevo en la mar en izquierda de la ciudad vamos a poner la primera piedra durante el mes de agosto una inversión de más de 2 mil millones de pesos en el barrio Los Colores para beneficiar también a todos los abuelos de la mar en izquierda de la ciudad ¿ya el proyecto está adjudicado, alcalde? ya está adjudicado ya está diseñado y pondremos la primera piedra en el mes de agosto ¿cuántas candidatas hacen parte cuando se han diseñado? bueno, creo que eran 16 candidatas la verdad que qué alegría cómo la disfrutan ellos todos los meses de agosto su reinado de adulto mayor y lo importante, como les decía es llevarles alegría sin importar cuál sea el evento si es lúdico, recreativo, cultural al final es llenar sus corazones de alegría de felicidad a todos nuestros abuelitos de la ciudad sí señor buenos anuncios para los adultos mayores y que todos lo disfruten y disfruten el reinado en fin las 6 de la tarde 58 minutos ¿qué dice el diario El Tiempo? el diario El Tiempo en sus primeros titulares señala en primera página los audios y videos que probarían la compra de votos de Aida Merlano la fiscalía entregó una serie de evidencias que comprometen a la congresista Barranquillera a la cárcel sindicado del asesinato de Luisa Fernando Luisa Fernanda Ovalle la fiscalía le imputó el cargo de homicidio agravado a un Alejandro Zabaleta Sosa de 30 años por supuesta enfermedad mental Mato no se presentó a imputación Iván Cepeda denunció a Fernando Londoño y a Gustavo Rugeles el senador alega que fue víctima de hostigamiento y calumnia agravada polémica por propuesta de que cuatro por mil solo se cobre a uso del efectivo de otro lado Duque designa a Diego Fernando Hernández como director de conciencias fantasma de un apagón ronda de nuevo a los departamentos de la costa Caribe el diario El Espectador nos entrega los siguientes titulares de primera página del diario El Espectador se reanudó ventas de etiquetas nacionales en la bianca más de mil organizaciones sociales le envían a Duque un mandato por la paz y eso sí que es importante a propósito el martes 7 aquí en el parque Laureano Gómez habrá una actividad cultural folclórica por la paz la vida y la democracia dicen que no es un acto de oposición sino simplemente de reafirmación en la defensa del derecho a la vida en los precisos momentos en los que se está tecilando a líderes sociales y a la paz en Colombia condenan a paramilitar por asesinato de la fiscal Susana Nazaret Castro cierran investigación de masacre de las vegas sin poder descifrarle por qué pasó indígenas en vera podrán quedarse hasta el 31 de agosto en albergue del sur de Bogotá quedó en libertad expresidente de Conalvías Andrés Caramillo defensa del senador Uribe pide reabrir investigación en contra de Iván Cepeda apagones son un síntoma de la crisis de servicios públicos en Caracas bien amigos llegamos a la parte concluyente de la información a todos ustedes les quedamos altamente agradecidos un abrazo grande que gane Jaguares que el cierre de los centroamericanos le permita Colombia pues sencillamente hacer una preparación interesante con la base de los deportistas que participaron y felicitaciones a todos los que participaron y ganaron y a los que no ganaron también porque también ganaron de experiencia en fin a todos ustedes mis gracias que Dios les siga bendiciendo y protegiendo este fin de semana vayan en compañía del señor amén así sea mis gracias Carlos en cenu radio las noticias de multinoticias resumen informativo del acontecer en Montería Córdoba Colombia y el mundo dirige y presenta Edgar Francisco Estudillo la voz de la experiencia multinoticias periodismo al servicio que no le ha es así Gracias.